Para que los beneficiarios, porque la información se pasa a finanzas, la información debe ser capturada en un programa o un sistema y esa información debe ser trasladada a finanzas para que finanzas haga la entrega de las dispersiones de los recursos de la forma más expedita posible, ¿verdad? Entonces ahorita todo el grupo de CESOL asignado a esa responsabilidad está trabajando hasta SAO, si amigas. ¿Cuántas solicitudes se recibieron en total? Pues yo creo que vamos a tener la capacidad de ofrecerle una beca a la mayoría de los que aplican, ¿verdad? Estamos tratando de hacer también convenios con algunas otras instituciones como BID y otras instituciones que quieren aportar también algo a las becas y las becas que nos queden a nosotros solicitudes que no pudieron entrar con nosotros, pues podemos trasladarlas a otra fuente de beneficio para que alcance la mayoría. Entonces, ¿podría darse el caso de que no hubiera casi a quien se le negara por esta situación? Es posible que podamos a todos los que aplicaron en su oportunidad en tiempo y forma, la mayoría va a alcanzar una beca y el que nos quede fuera, pues vemos la manera de cómo incluirlo. Eso es muy importante, queremos motivar el estudio, queremos motivar no solamente que el niño vaya a la escuela, sino que vaya a la escuela con una mentalidad de triunfador, que empiece a entender que el estudiar más que los demás, el tratar de destacar genera un beneficio para él, que va a ser una mejor persona y un mejor profesional, y va a tener muchas más oportunidades de una vida de bienestar si se esfuerza más que los demás. Entonces, tenemos que estimular a nuestros jóvenes a que se formen en un ambiente de competitividad sana, de adquirir conocimiento. Los conocimientos, si el conocimiento da libertad, el conocimiento les abre puertas. Y eso es lo que queremos que los estudiantes entiendan, por qué las becas no se pueden dar así nomás porque yo quiero ir a la escuela, sino porque quiero y puedo sacar las mejores oportunidades.